Conjunto Rienda Real La Póxima Norteña Nada es igual, nada es igual, nada Sí, la Póxima Norteña Manejando por las calles que me besaste Distinto Norte Los Reales del Río Doscientos sesenta y cinco días del año de amar Los de la Norte Llena gusto en las rutas para darnos un estampón Y prendiendo a la raza nuestros DJs de casa DJ Doria y DJ Vázquez Puertas abren a las ocho PM Informes al seis quince Siete cero siete cuarenta setenta y ocho Acceso mayores de dieciséis años Viernes siete de junio Llega en Elegante Fest dos mil veinticuatro A Toro y Ben Center El Grande de Nashville, Tennessee Once cuarenta y seis Big Alty Pikes South Nashville, Tennessee Treinta y siete uno quince ¡Grrr!